Hola entusiastas de la Geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Hoy voy a hablar de lo que está pasando en Reino Unido. Como sabrán, viene habiendo una convulsión política que ya viene desde bastante tiempo. Reino Unido era conocido como un país estable, una política estable, pero últimamente esto ya no es más así. Tuvo cinco primeros ministros en seis años, tres de ellos en los últimos dos meses. Entonces hay que preguntarse qué está pasando en ese país. Tenemos que desde las elecciones generales en 2015, en las cuales ganó el Partido Conservador, viene habiendo muchos primeros ministros. Antes de la llegada del actual primer ministro, que es Rishi Sunak, estuvo Liz Truss, que tuvo el récord de estar solo 45 días, que fue el periodo más corto en la historia de ese país. Truss había reemplazado a Boris Johnson cuando éste había renunciado en septiembre, quien a su vez ocupó el cargo que había dejado Teresa May tres años antes, en 2019. May fue nombrada líder del Partido Conservador y primera ministra cuando David Cameron anunció su dimisión en 2016. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese país? Algunos analistas apuntan a las grandes divisiones que hay dentro del Partido Conservador, que luego del Brexit no pudo encontrar una dirección para Reino Unido. Entonces, el punto de inflexión en la historia política económica y diplomática reciente de Reino Unido ocurrió en 2013, cuando el primer ministro conservador David Cameron prometió celebrar un referendo sobre la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea. Esto era si su partido ganaba la elección general. Esto es muy interesante porque en esa época no estaba claro que la mayoría de los británicos estuvieran a favor del Brexit, pero sí había algunos sectores muy fuertes que estaban a favor del Brexit. Los típicos euroescépticos, anti-europeos, británicos, muy comunes en toda su historia. También alguna parte de la población que era anti-inmigrante y veía en el Brexit una manera de controlar la inmigración. También había algunos sectores económicos, empresarios, que querían salir de la Unión Europea para justamente no estar bajo las regulaciones que ponía esa entidad. Y si vamos a la razón política más práctica, lo que pasaba es que muchos parlamentarios conservadores se sentían amenazados con el ascenso de UKIP, que era el United Kingdom Independence Party, que era un partido populista y anti-europeo, bastante conocido en esos años, que estaba ganando más simpatizantes y mayor porcentaje de apoyo en la población británica. Entonces lo que hace Cameron para salir de esta cuestión política es justamente apoyar el referéndum porque pensaba que iba a perder, que Reino Unido iba a mantenerse dentro de la Unión Europea. Pero esto no fue así, fue un error de cálculo y de hecho la mayoría de los británicos que fueron a votar en el referendo votaron a favor de salirse de la Unión Europea. Y una vez que Reino Unido sale de la Unión Europea, lo que podemos ver es que ese país y la dirigencia política de ese país no tenía realmente un plan dentro del partido conservador. Las voces más fuertes que habían estado a favor del Brexit, como Boris Johnson, no tenían ningún plan al respecto. Se habla también de hacer esta nueva alianza general entre los antiguos miembros del Imperio Británico, como con Canadá, Australia, también Nueva Zelanda, el Kansuk, toda esta idea. Pero sigue siendo una idea. No se avanzó mucho con respecto a esto. Esto podría haber sido un nuevo empuja de este poder británico-anglosajón. Una especie de Unión Europea, pero para los anglosajones. Esto no pasó todavía. Y de hecho vemos que Reino Unido se está sometiendo más a lo que es Estados Unidos. En lo que fue el conflicto con Ucrania, tenemos que Reino Unido tuvo una actitud muy antirrusa, muy antirrusa, apoyando a Ucrania desde el primer momento. También los medios británicos apoyando totalmente a Ucrania, enviando armas, el Estado nuevamente, de Reino Unido a Ucrania, involucrándose profundamente en lo que parece ser más bien una manera de actuar en base a la inseguridad que tiene actualmente Reino Unido y su elite política con respecto al papel de ese país en el mundo. Entonces, frente a este hecho, bueno, tuvo una actitud bastante agresiva, pero que en realidad esconde esta falta de objetivos generales que tiene la política británica en los últimos años luego de salir de la Unión Europea. Algo importante es que los vínculos económicos, especialmente, entre Reino Unido y Europa eran y son muy grandes. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Irlanda del Norte, que ya había tenido una integración muy grande con Irlanda económicamente, y que una vez que se aprueba el Brexit no está muy claro qué va a pasar, como por ejemplo con la frontera entre esos dos lugares. Entonces, lo que vemos es una falta total de previsión de planificación por parte de la elite política británica. De hecho, esta situación se mantiene hasta hoy y no está claro realmente cómo se va a terminar de desencajar la economía británica del resto de Europa. Bueno, pero no solo son los conservadores los que no tienen una visión general y clara acerca del futuro británico, sino también los laboristas. Los laboristas tampoco tienen o no parecen tener una visión clara acerca de lo que debería ser el futuro británico en relación al resto del mundo y tampoco con las políticas internas si vamos al caso. Lo que viene pasando es que la inestabilidad política viene dañando la economía del país, también su credibilidad en los mercados y su reputación en todo el mundo. Algunos analistas dicen que hay un problema sistémico y estructural en el sistema de gobierno británico que es un sistema parlamentario que favorece al bipartidismo y que no está alineado con las necesidades de una población cada vez más diversa y progresista. Así que la situación política del Reino Unido todavía no está clara a futuro. Habrá que ver si puede forjar un nuevo camino para sí mismo y bueno tal vez la salida sea esta nueva unión anglosajona tal vez la salida sea otra. No está claro no lo tienen claro los líderes conservadores tampoco lo tienen claro los líderes laboristas de ese país y bueno por ahora no hay ningún otro partido que tenga el poder suficiente como para hacerse del poder e ir para otro lado. La decisión de hacer referéndum al Brexit y también haberlo aprobado todavía tiene consecuencias muy graves. Reino Unido está en cierta inestabilidad política cada vez peor cada vez peor y habrá que ver si en los próximos años puede de alguna manera remendar esto o por el contrario esto se va a acelerar y vamos a ver el declive final del antiguo imperio. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video pongan vuestras si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta ¿Creen que Reino Unido podrá encontrar una solución a su problema político o no? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales Ultra Argentina y Pernado. Nos vemos pronto. Saludos.